¡Tito! ¡Baja los pies del asiento! ¡Elías! ¡Te dije que no estés comiendo en el carro! ¡Regresale la tableta a la niña! ¡Ahora sí! ¡Ya me cansaron! ¡Pónganse el cinturón todos! ¡Por qué no entienden! ¡Van a ver ahora sí! La nueva 2019 Nissan Pathfinder Los niños van tan cómodos como si usted estuviera manejando solo Disponible ahora en Premier Nissan de Fremont ¡Gracias!